Dale vida a tu hogar con las tendencias de línea blanca de la Curacao Aprovecha y llévate este super combo de refrigeradora y estufa Whirlpool Precio regular 6347 quetzales Y solo por estos días a un precio increíble de tan solo 5597 quetzales Solo en la Curacao, para vivir mejor